Ciudad, momento de saludar a Anita Dalmazo. Anita, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Ani, me imagino que feliz, ¿no? Como todos estamos, ¿no? Y expectante para lo que va a suceder el próximo lunes luego de la victoria, la victoria de Argentina con un gol de una cordobesa frente a Venezuela en esta Copa América de Fútbol Femenino. Sí, era un triunfo muy necesario para la selección. Necesitaba ganar ese partido, no sea de que necesitaba empatarlo, también necesitaba ganarlo, era dar un paso hacia adelante. Este no fue el mejor partido de la selección de Portanova. Venezuela es un rival casi a la misma altura que Argentina, muy parejo en ese sentido, era un grupo complicado para Argentina y logró sacar el pecho y meterse entre los dos mejores de la zona. Y bueno, Flor Bonsegundo, casi el gol. Creo que fue una noche redonda para que Argentina siga creyendo. ¿Qué es lo que necesita este equipo para seguir creciendo? Decías, no fue un partido, falta asociaciones, le falta esta idea definitivamente de saber a qué jugar. Sí, creo que se vio por momentos la idea. Creo que seguramente jugaron los nervios, la chance de, teniendo dos resultados a favor, poder quedarse afuera de lo que son las semifinales. Un poco de experiencia también para encarar este tipo de partidos. Hay algunas jugadoras nuevas, el entrenador también es nuevo, algunas bajas, pero me parece que fue parejo. No es que Venezuela mereció más o Argentina mereció menos. Creo que el resultado también haciendo justo por la efectividad que tuvo Argentina en la que tuvo, Bonsegundo tuvo varias para hacer gol, Vanini también, Yamila. Creo que Argentina tuvo las chances, pero en algunos momentos del partido no sé si se relajó o se notó algún cansancio por lo que venía trayendo el equipo, más allá de que había tenido seis días de descanso. Quedaba partido, quedaba largo, no marcaba bien el ataque y ahí se venían las salidas rápidas de Venezuela, que tampoco tenía tanto, solamente dependía de Deina Castellanos, que fue la que tuvo la mayor cantidad de chances. Y creo que ahí pecó de falta de efectividad. Pero bueno, es un triunfo que sirve para seguir construyendo, es un triunfo que genera confianza, porque ahora se viene Colombia, que es un rival que está un pasito por encima de Argentina, no mucho más, pero seguramente va a haber que mejorar mucho y estar mucho más atenta que lo que se estuvo con Venezuela. Viendo el gol y lo que estamos teniendo en imagen en este momento, cómo realmente Florencia hace el paso para atrás y entiende a dónde podía llegar ir la pelota, con mucha, si se quiere, tranquilidad en la definición del conjunto argentino. Sí, creo que el error principal es de la defensora de Venezuela, que en vez de cerrar a Yamila, sabiendo que tiene una compañera atrás, marcando a Florbo en segundo, se fue cerrando y le fue dejando cada vez más el callejón a Yamila para que pueda meter ese pase en diagonal y un segundo entre. Es una fórmula que Portanoa aplicó también contra Uruguay, que en algún momento del partido, Yamila Rodríguez pasa a jugar de centro delantero, y la Roquette por derecha, y en los lanzamientos largos suele resolver mejor la delantera de Boca, como pasó con Uruguay, que tuvo sus dos goles de esa manera, y ahora pasó lo mismo con Venezuela, con ese pase justamente de la Roquette para que Yamila se vaya directo al arco. Es una variante ante la falta de Soledad Jaimes, que ayer jugó sus primeros minutos, porque cuando llegó se lesionó el tobillo y no pudo sumar minutos, entonces ha improvisado a la Roquette, que si bien ha jugado de nuevo en Guayurquiza, a nivel sudamericano, con las diferencias físicas que hay, no es tan fácil tener que presionar a veces a dos o tres centrales mucho más altas y más rápidas que ella. Totalmente. Hay una jugada clave, ¿no? Después del gol de Argentina, que recién repasamos en el compacto, que queda muy mal parado, y esto de las desconcentraciones que decías, queda muy mal parado el conjunto nacional, y por la arquera obviamente termina salvando a Argentina para que no va a ser el empate de Venezuela. Sí, hubiera sido como reiniciar todo y no aprovechar esa ventaja. Más allá de que haya quedado de central Banini, fue la que sustó el tiro libre, seguramente tiene la función de replegar, pero el problema es que Argentina marcó muy mal el ataque. Cuando pudo generar alguna asociación arriba, pases, terminaba muy dividida, no presionaba en la lanzadora y ahí se complicaba mucho porque son jugadoras muy rápidas las venezolanas, muy hábiles en el mano a mano, y en ese tiro libre Argentina. Se quedó corta, no pudo definir, y en la salida rápida tampoco hubo corte, ninguna falta o demás. Podrían haber tirado mejor la posición adelantada en algún pase, pero bueno, como ha quedado Banini, no tiene seguramente el chip incorporado de hacer eso, porque iban para adelante las venezolanas y no se frenaban. La Luvanina apareció y bueno, es importante. ¿Se juega otra cosa? Digo, Brasil ya está jugando otra cosa y ya se sabe que va a ser el ganador de esta Copa América. Creo que hay muchas diferencias, sería realmente un batacazo pensar que algún equipo pueda robarle el título a Brasil. Es que sí, golea a todos sus rivales, prácticamente no sufren el arco propio. Ahora va a jugar contra un seleccionado menor, que es el paraguayo, que se metió en las semifinales haciendo una gran Copa América, dejando afuera a Chile, que es sin duda entre los 4 o 5 mejores del continente y con la mejor arquera del mundo, como es Pian Endler. Sin embargo, se quedó afuera. Uno cree que Brasil no va a tener problemas de enfrentar a Paraguay. Y Argentina va a ir con Colombia, que pueden ser los dos seleccionados que pueden hacerle un poco de fuerza, pero parece muy difícil que se le escape a Brasil. Como siempre, en Sudamérica jugamos por el segundo puesto y habrá que ver si Argentina logra meterse en la final. Hay otras novedades, obviamente con los seleccionados argentinos, que tiene que ver con el sub-20 del seleccionado nacional, que obviamente sin gente del interior y nos sorprende a todos. Porque uno entiende, y esto lo veníamos hablando, que por ahí primera división, lo que tiene que ver con el fútbol de Buenos Aires, con lo que tiene que ver con los jugadores de afuera, para este seleccionado, lo venías diciendo vos que es más complicado. Ahora el sub-20 nos llama la atención a todos, que no haya nadie del interior. Sí, en las últimas convocatorias de Meloni y, bueno, justo Flor Quiñones, no venían a sumar a este jugador del interior. A fines del año pasado, que por ejemplo fue Pili Casas, Magali Pereira, Paula Romano, hoy todas jugadoras de Belgrano. Recordemos que Florencia Quiñones es cordobesa, o sea que es del interior, o sea que entiende de toda esta cuestión también. No, después de ese momento, ya este año no había habido convocatorias con equipos del interior, alguna de Independiente Rivadavia, pero no mucho más. Y bueno, en esta convocatoria, que es un torneo, una primera participación de la selección femenina en este tipo de torneos, siempre ha sido masculino. Hay jugadoras como mayores de 21 años, como por ejemplo Dulce Tórtolo, que es la cordobesa que está en la lista. Seguramente no hemos podido hacer el reglamento, pero debe ser una especie de, como juego olímpico, con mayores de 23, o hasta 23 años. Pero si no hay jugadoras del interior, Pili Casa justo se estaba yendo a Estados Unidos, también creo que el torneo no cae en el mejor momento. Paulina recién está sumando minutos en Estados Unidos, porque han venido dos jugadoras de Estados Unidos como representantes de la selección, no Paulina en este caso. Entonces habría que ver por qué hay algunas jugadoras que podrían sumarse y formar parte de esta selección. Por ahora todo de Buenos Aires y alguna del exterior. Que Paulina empiece a debutar y juegue, y lo de la Pili, nosotros intentábamos explicar, hay diferencia obviamente del torneo que juega Paulina que el que va a jugar la Pili Casas, uno es universitario y el otro no. Sí, la verdad que hablamos de primera división y de cordobés, me parece, en lo que es la diferencia. Paulina está jugando una liga profesional, una primera división, donde hay jugadoras de la selección de Inglaterra, jugadoras de la selección de Estados Unidos, de selección de México. Es un torneo profesional. Y lo que va a jugar Pili Casas es un torneo universitario, pero no es ni siquiera el torneo universitario de máxima categoría, que es la división uno, sino que Pili va a jugar una universidad que es una junior college, que se llama, que tienen como si fuera una universidad, tipo un torciario en vez de un universitario, por decirlo de alguna forma o comparar, y va a jugar en la máxima categoría, pero de las universidades junior. Entonces, obviamente que el nivel no es el más alto, pero esa posibilidad te da. Si vos te destacás, a los dos años puedes transferirte a una universidad de esa categoría de uno y por qué no entra en el draft de la Liga Profesional Estados Unidos. Así como se va Pili, puede haber una gran novedad el próximo martes, con el regreso de la Pepa para Belgrano. ¿Juega el martes, Belgrano? Juega el martes porque parece que Atlas no podía jugar el fin de semana. Lo bueno es que juegan en el estadio principal y Belgrano, con todas estas bajas que ha tenido, con la salida de Pili Casas, con la lesión de Sofio Belmar, necesita como el agua, que la Pepa vuelva a jugar, vuelva a sumar minutos, justamente en este tramo final del torneo, en la segunda mitad del torneo. Esperemos que vuelva bien, que no tenga ningún problema en la rodilla y que Maxi Luján la pude usar en plenitud porque la Pepa se merece jugar el torneo, completarlo y por qué no llegar al objetivo. ¿Rica ya está en condiciones? ¿O yo me salté a que el fin de semana ya jugó en la arquera de Belgrano? No, Gaby Rica, por lo que tengo entendido, tiene cuatro meses de ausencia. Por eso, son muchas bajas, ¿no? Lo que va a que tener el conjunto de Maxi Luján pensando en el futuro. Sí, lo de Gaby, si no mal recuerdo, se acuerdan en el radio, desde la mano, y Sofio y Rodula de Cruzado. Estaba Mayra Irre con un problema también en su mano, ni hablar de Pili, que se va. Así que son muchas, son muchas bajas. Por suerte aparecieron algunos recambios como Agustina Villarreal, que estuvo usando la 10 de la Pepa. Y eso es importante porque ya la Pepa me contaba que Agustina parece que va a ocupar el lugar de Pili Casas en ese medio campo y la Pepa va a poder seguir jugando de enganche. De enganche. Y bueno, con una Maldonado que está tremendo. El nivel que está mostrando y los goles que está haciendo Progadera, ¿no? Con Sabrina haciendo esconder a la Pepa, ¿no? Tiene más goles Sabrina que la Pepa. Increíble. Sí, la superó, creo que tiene 19, si no me equivoco. Bueno, Sabri podría haber sido una de las jugadoras si había posibilidades de sumar más de 20 años, una sub-23. Sabri claramente me parece que podría haber sido una de las jugadoras. Vicky Arrieto también. Pero bueno, por ahora no miran tanto al interior. Porque no hay mucha diferencia entre jugar en la B de AFA que jugar en una universidad de Estados Unidos cuando todavía ni siquiera están en competencia. No sé cuánta diferencia hay. Totalmente, totalmente. ¿Talleres cuándo juega para cerrar? A las 11 de la mañana juega el día sábado. Sigue por la primera C. Talleres está muy bien. Tiene también mucho recambio. Apareció Dani Cervéz y en su momento hizo cuatro goles en un partido. Claro. Ya vamos a hablar un poco también de la joyita que tiene Talleres, que es Brisa Jara, que hablábamos de que tiene 14 años y va a todos los partidos. El otro fue titular, el último partido que jugó Talleres, no el fin de semana pasado, que quedó libre. Pero el anterior en la goleada y es una joyita de Talleres que creo que vamos a escuchar mucho hablar de ella. Me parece que con Miquea Russo se va a potenciar y vamos a hablar de otro proyecto de Talleres de Exportación. Qué interesante, porque el Pauli surgió de la misma forma, obviamente con Miquea y ahí en Talleres. Ani, muchísimas gracias. Gracias por este resumen completísimo de todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande. Anita Dalmaso con todo el resumen del fútbol femenino, como siempre en el show, en la red, con el espacio que le damos también a este fútbol que tanto va surgiendo y tan importante está siendo en nuestro fútbol nacional y también en nuestro fútbol cordobio.